¿Qué pasa figuras? Bienvenidos un día más a mi canal, hoy mecánica de emergencia en ciclos de mozada, aquí. Bueno, pues mañana tocaba salida con la bicicleta de montaña y me vengo y me encuentro con la rueda delantera pinchada. Vamos a intentar echarle líquido, pero si no sella con el líquido necesitaré poner una seta. ¿La veis setas? No, esto no es una seta, esto no, 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 las setas, la de la bicicleta, esto, esto es una seta. Espera, ¿ves? Es como una especie de parche que se mete de dentro para afuera de la cubierta y entonces te tapa el agujero. Esto es una llave de obús, ¿vale? Esta cosa chiquitaza. Entonces, lo meto aquí en el obús. Quiero, esto me ayuda. Lo dirás tú. Bueno, he quitado el obús y ahora, agitando bien el botecico, vamos a meterlo por aquí y a ver si no se desparra más mucho con el suelo de la cocina, porque si no la mujer me dará pa'l pelo. ¡Ah! ¡Al pelo! Cuatro o cinco chupletadas y ahora meto el obús y a ver si hay suerte. He quitado un poco la mierdecilla que se queda en el obús, porque eso algunas veces hace que no cierre del todo bien y se va escapando por el propio obús un poco el aire. Y ahora apretar. ¡Ah! ¡Hinchad! ¡Vale! ¿Qué? ¿Qué hinches? ¡Vale! ¡Vale la bomba! ¡Fuerte! ¡De arriba abajo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido que no carga! ¡Vale! 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 A funcionar. Le he metido sobre tres kilos. Entonces... Importante. No sé dónde está la pérdida. ¡Allá! En el obús sonaba. ¿O al lado de la pálvula? ¡Madre! ¡Madre! ¡Mira! ¡No ha querido ser tonterías! Hombre, gracias. Ahora cuando he ido a hinchar me he dado cuenta De que la pérdida estaba por ahí Lleva una rágica Entonces con el líquido lo hemos metido ahora Tres y medio Y con el líquido, pues a ver si se ha sellado Y de aquí a una hora Vuelvo, vuelvo a comprobar y si veo que ha bajado Ya habrá que destalonar y meterle por dentro La seta De ahí estaba saliendo, ¿verdad? Ha reventado, ya lo suponía Suelta, suelta ¿Lo pongo ya? Cápalo Es importante las reparaciones de tubeles Hacerlas en la cocina o en la galería No hay que hacer más en el salón ¿Vale? Ni en el dormitorio Porque se puede llenar todo de líquido Y... Al final hemos encontrado el fallo Venía por aquí, justo en la raja esta No ha aguantado la presión Los tres kilos, tres kilos y medio que lo hemos metido No ha aguantado el taponcito, el líquido tubeles Entonces toca desmontar y meter la seta Yo quiero meterla, yo quiero meterla Vale, venga, a ver Lo primero para trabajar cómodo vamos a quitar la rueda David, que no mueve los pollos Lo primero para trabajar cómodo vamos a quitar la rueda Existe la posibilidad de que después de destalonar, de meter la seta e intentar volver a talonar No pueda, no talone Entonces ya el lío sería gordo Porque no tengo aquí en casa compresor Ni posibilidad de, a ver, de destalonarlo de manera normal Entonces probaría a meter una bombona de CO2 Que no me puede ver el nutricionista, lo medio patata, David Voy a intentar destalonar lo mínimo imprescindible Solamente el agujero justo para meter la seta Y vamos a dejarlo todo preparado para hacerlo muy rápido Para que pierda la menor cantidad de líquido Y para que destalone lo menos posible Entonces hay que dejarlo todo preparado ¿Dónde está la seta? Por lo tanto perdiendo las setas Bueno Podría haber intentado poner una mecha Pero la seta da mucha más seguridad La seguridad es que mañana no va a quedar tirado No va a poder salir en bici Para aligerar un poco de peso en las ruedas Pues voy con cubiertas muy finas Y me ha pasado siempre Como soy un brotas Ya verás, todo destalonado ¡Qué lío! Esto no va a aguantar ¡Qué miedo! Ahí está Déjame el otro, David El otro desmontable El destalonado solamente esta parte Lo demás creo que está medio sujeto Creo Entonces A meter de aquí De dentro para afuera Por el agujero Ahí está Y lo saco Por aquí Papá Mira esto A mí A mí A mí ¡Tarán! Ahí está Y ahora por si no puedo talonar Esto de momento no lo voy a cortar Esto será lo último que corté Primero voy a intentar montarla y talonarla Y esto ya Lo último Un pequeño truco para talonar Es Quitar El obuz Entonces el aire Entrará más fuerte Y directamente ¡A ver la bomba! Yo vivo aquí dentro ¿Tú te vas a reír de abajo? No Adiós hermano Adiós hermano Aquí vivo yo ¿Eh? Tururú ¡Olé! 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 ¡A talonar! ¡Bien! ¡Lo he conseguido! ¡Tengo una patata con... Sin necesidad De utilizar Sin necesidad De utilizar bombona de CO2 Ni nada ¡Olé! Y sin necesidad De compresor Eso es porque Las llantas En vez de tener Lo que serían los laterales En vez de tener En forma de uña ¿Sabes? Son completamente rectos Y tiende a talonar Mucho mejor a cubierta ¡Olé! 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 Mañana salimos en bici ¡Uuuh! Necesito las tijeras ¡Claro! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Pam! 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 Ahora cuando quito la bomba Saldrá todo el aire Y hay que estar rápido Para... Para meter el dedico ¡Pam! 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 O bus para adentro ¡Mamá! Y con la llavecita ¡Pam! ¡Papá! Aprender! Más cerca Más cerca Más cerca Más cerca Más cerca Más cerca No? Pero la cubierta No hace falta que la... Ja 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 Y con la otra mano puedes ¡No! ¡Ahí! ¡Dale! ¡Dale! Estoy ayudando Ya está y se acabó bueno, espero que os haya servido de algo este vídeo que le deis al like, a compartir lo ponéis en los grupos de whatsapp eso que tenéis y bueno, y un saludo hasta el próximo vídeo de mecánica de emergencia con Murillo ¡Tai! mi papá está un poco ¡fifu!